Bueno, entre mis aficiones, pues, me encanta conducir distancias largas en coche, me encanta viajar y me encanta reunirme con muchísima gente, con lo cual en esta época estoy completamente fastidiado y me he buscado una afición nueva. A ver, a ver. Un poquito peculiar, que es pintar. Pero no pinto cuadros ni pinto dibujos, pinto paredes. ¡Oh! Y esto es algo que le viene muy bien a mis amigos cuando se mudan, por ejemplo, de piso, porque allí estoy yo el sábado con el rodillo. Pero pintar sin aspiraciones artísticas, digamos. Quiero pintar el piso, pues allí estoy yo. De primero, me encanta. Vale. Y esto viene muy bien a la gente para ahorrarse unas pelillas. Sí, no, no, no. Jorge, ¿qué más? Jorge. A cambio, suelo pedir una cervecita y una pizza, por ejemplo. Yo creo que es lo mínimo, ¿no? Hombre, tanto y tanto. Buen negocio. Y bueno, con el dinero me encantaría irme a dar la vuelta al mundo. Claro. Pero bueno, tengo un pequeño problema, que es que no quiero ir solo. Pero no sé con quién quiero ir. Entonces voy a aprovechar este momento para decir que me voy a llevar a la persona que más me haga la pelota desde este momento. Un llamamiento a la persona que quiere viajar con Jorge. Un llamamiento a todo el mundo. Mira, Perry. Está Perry, incluso se apunta a Perry. Mira, mira. Echar un cable a posibles candidatos. Pues bueno, decir que me encanta, que me hagan de comer. Oh, macho. Que me limpien en casa y que me den masajes en la espalda. Ahí ya es la pista. Pero bueno, vale, vale. Es que me voy a ir solo. Sí, 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 sí.